... Luis Córdoba, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que esto es una satisfacción doble, ¿no? Porque en verdad que estamos en la casa de los trabajadores, entregándoles premios a los trabajadores. La verdad que muy contento. La verdad que el trabajo que viene realizando esta gente con la CGT, que está junto a los trabajadores, la verdad que es muy lindo. Un trabajo mancomunado que nace desde la cabeza, desde Hugo y Pablo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. En conjunto con toda la CGT, el acompañamiento de nuestro secretario general, Lugo Antonio Moyano, Pablo Moyano, ¿no? Y el conjunto de todos sus secretarios generales, ¿no? En la CGT, la verdad que es muy, muy orgulloso de estar en esta casa, ¿no? Entregándole premios nada más y nada menos que a nuestros trabajadores. Y vos te lo merecés también, porque sos un laburante de la primera hora. Gracias. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos con el compañero Julio Piomato. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, bien. Viviendo esta fiesta, que afortunadamente se viene arrepintiendo todos los años, cada vez con más brillantez, porque los trabajadores en estos encuentros fraternales que vienen dándose año tras año, demuestran que más allá de la dignidad, que brindan todo el año en su trabajo, en la lucha por la justicia social, también se dan su tiempo para confraternizar. Eso demuestra lo que significa el objetivo de todos los trabajadores, ¿no? Que es ser felices, alcanzar la dignidad y, como decía Perón, la felicidad del pueblo y la agradecidad de la patria. Recuerdo unas palabras suyas allá en Mar del Plata. Ya van cuatro años de esta competencia y usted decía, vamos por más, como dice don Hugo Moyano, y vamos por más. Y tal cual, y vamos por más y cada año tenemos satisfacciones nuevas. Ya no es ninguna sorpresa, solamente saber que detrás de este más que vamos hay un equipo de trabajo que cada vez es más grande y el movimiento obrero sabe que no necesita de nadie, no necesita de padrinos. Solamente con la militancia, la vocación y los objetivos claros de sus dirigentes alcanzamos los objetivos. Por eso, para todos, saber que el año que viene nos encontraremos nuevamente y seguramente va a ser más importante que este año. Muchas gracias. De nada, gracias. Hablábamos de uno de los motorcitos de este club en la parte de la Secretaría de Deportes. Pablo Campoamor, felicitaciones. Gracias, Dani. Bueno, acá muy contento por lo ocurrido. Así que, bueno, feliz de estar acá en este lugar, festejando el Felipe Vallese CGT, la Casa de los Trabajadores. Para nosotros es algo único y, bueno, hoy poder estar desde la parte deportiva trayendo a todos los trabajadores a este lugar, la verdad que nos llena de orgullo de pertenecer a este sindicato, de pertenecer a esta CGT. Y, bueno, de tener un secretario general como Hugo Moyano y un secretario adjunto como Pablo Moyano, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos. El sudor que se traslada durante toda la semana en el trabajo se transpoló en una cancha de bola y en una cancha de fútbol. El sudor de la alegría que hoy venimos a llevarnos todos, porque hasta la Challenger... Sí, es verdad, Dani. La verdad, esto es la frutilla del postre. El trabajo que uno hace semanalmente y durante todo el año es pensando en los trabajadores, en el bienestar de ellos, en la alegría de cada una de las familias que nos acompañan a través del deporte. Nunca lo hacemos pensando en llevarnos la Copa Challenger o en salir primero en cada uno de los deportes, sino que nos puedan acompañar los trabajadores. Hoy estando todos acá juntos y obteniendo la Copa Challenger, saliendo primero en muchas de las competiciones durante todo el año, en otros casos segundo, en otros terceros, y en otros no hemos clasificado, pero sí hemos compartido con la familia trabajadora y eso es lo que más nos llena de orgullo. Más allá de los premios, que ya te dije, es una frutilla al postre de poder estar hoy aquí, en la Casa de los Trabajadores de Geté, en el Felipe Vallés, acá donde habla nuestro secretario general, nuestro secretario adjunto. La verdad que ese es el mayor premio para nosotros, tener 200 trabajadores con su familia hoy acá para recibir premios, ese es el premio mayor que encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!